Hola amigos de Canal 47, pues nos encontramos en las nuevas instalaciones de Unirreo, que hay que reconocerlas, están muy bonitas, muy adecuadas para una universidad y nos encontramos con... ¿Qué tal? Muy buenos días, yo soy la licenciada Ana Karen Montero del área de extensión y difusión de la red de escuelas universitarias del sureste, un gusto que estés acá con nosotros. Ana Karen, ¿qué nos podrías decir de antecedentes de esta institución? ¿Cómo surge? ¿De dónde viene? Claro, la red de escuelas universitarias del sureste es una institución educativa que ya tiene más de 14 años de experiencia. El primer plantel se fundó en la localidad de San Pedro Pochutla en el 2008 y fue fundado, los fundadores son el licenciado Miguel Ángel López Úñiga, que actualmente es el rector de esta casa de estudios, la maestra Elizabeth Bolaños Morales es la vicerrectora de esta casa de estudios y el licenciado Francisco Álvarez Martínez, que también es el vicerrector administrativo de la red de escuelas universitarias. Se funda en el 2008 con esta necesidad de llevar la educación superior a otras localidades de esta gran región costa. Ana Karen, ¿cuáles son las carreras que están ofreciendo en Puerto Escondido? Claro, mira, te voy a comentar un poquito más ampliamente de quiénes somos. Somos la red de escuelas universitarias del sureste. Nosotros tenemos una amplia oferta educativa. Somos una institución que tiene una oferta educativa bastante atractiva. Contamos con un amplio sistema de becas y también estamos ofertando 16 licenciaturas a nivel general. Somos una red porque tenemos diferentes planteles en diferentes puntos del estado de Oaxaca. Tenemos planteles aquí en la región costa. Tenemos cuatro planteles en lo que es San Pedro Pochutla, como te comentaba, Santa María Huatulco, aquí en Puerto Escondido, en Pinotepa Nacional, en la región Cuenca del Papaloapan tenemos dos planteles, en Loma Bonita y en Tuxtepec. En los valles centrales tenemos a Oaxaca de Juárez. Tenemos también otro plantel en Miahuatlán de Porfirio Díaz y en Tlaxiaco. Esos son los planteles que tenemos disponibles como red de escuelas. Aquí en Puerto Escondido estamos ofertando cinco licenciaturas. Te voy a comentar cuáles son las licenciaturas que estamos ofertando. Las que son arquitectura, criminología y criminalística, pedagogía, administración y derecho. Esta oferta educativa la estamos llevando a los jóvenes que quieren estudiar en un sistema escolarizado o en una modalidad mixta, sabatina o dominical. Aquellos jóvenes que nos están viendo en este momento, que están interesados en estudiar en este sistema, yo les invito a que se acerquen aquí al plantel de Puerto Escondido para que puedan conocer la oferta educativa, los sistemas educativos que tenemos y puedan convencerse que pueden estudiar en esta universidad. Pero aparte de esto, hay que también mencionar que tienen un plan de becas muy interesante para que los jóvenes se acerquen y puedan estudiar, continuar sus estudios y terminar una carrera. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Sí, esto, la red de escuelas piensa siempre en la economía de todos los alumnos. Entonces, nosotros tenemos un programa de becas bastante amplio. Precisamente ahorita tenemos una promoción activa en la que estamos otorgando una beca del 25% de descuento en el pago de las colegiaturas durante toda la carrera universitaria. Esta es una beca de promoción. Sin embargo, como bien lo comentabas, sí tenemos un programa de becas, las cuales te las voy a mencionar para que las conozcan los chicos, son la beca por excelencia académica, la beca económica, becas especiales, también manejamos becas de promoción, la beca por defunción, beca deportiva y algunas becas de convenio que tenemos con algunas instituciones educativas, bachilleratos, por ejemplo. Tenemos convenio con Cobaos, con Llevos, con Cebetas. Recientemente firmamos un convenio de colaboración con CECITEO a nivel estado y también firmamos un convenio de colaboración con Cebetis de Tuxtepec. Pero vemos que, bueno, hay unas nuevas instalaciones. Para los que no conocen estas nuevas instalaciones, se encuentran en el fraccionamiento Palmas. ¿Están bien enfocadas o muy adecuadas para los estudios? Sí, claro. Estas instalaciones son prácticamente nuevas aquí en Puerto Escondido. Como te comentaba, yo ahorita, si nos están viendo los jóvenes, yo los invito a que vengan. Los invitamos a que realicen un recorrido por las instalaciones. Son instalaciones amplias, equipadas. Tenemos un laboratorio de criminología y criminalística para los que quieran estudiar la licenciatura en criminología. Ya tenemos este laboratorio instalado. Tenemos un área de cómputo. Tenemos nuestras aulas para los licenciados en arquitectura. Entonces, yo los invito a que vengan, a que se acerquen y les hacemos un recorrido por la universidad para que conozcan nuestras amplias instalaciones. ¿Decías ampliar la información? Bueno, nada más comentar que ahorita, en este momento, estamos en un evento llamado Becatón, en donde pueden participar para ganarse una beca hasta del 50% de descuento en el pago de sus colegiaturas, aplicando las mismas promociones, inscripción gratis, sin costo en la ficha escolar y sin examen de admisión. Ellos se acercan, participan en una dinámica muy sencilla en donde pueden obtener la beca. Si no, les invitamos también para que vengan, pidan información. Aquí vamos a estar atendiendo la coordinadora académica, la licenciada Damás Reyes, o su servidora, Ana Karen Montero. Podemos estar aquí proporcionándole la información. Pues ahí lo tienen amigos de Canal 47. Les agradecemos mucho el que nos sigan en esta entrevista. Y bueno, también que se den su tiempo los jóvenes a conocer estas instalaciones y por qué no venir a estudiar a esta institución. Muchísimas gracias. Gracias.